El teatro ideal y ya comenzamos a compartir la tarde también con quienes se acercan a los estudios BelverTV a contarnos cuestiones y cosas y como decíamos y destacábamos, la ciudad de Venado Tuerto tiene muchísimos espacios artísticos, salas, teatro, cine y también van a estar recibiendo diferentes propuestas que llegan desde diferentes puntos del país, pero aún más valiosos sin desmerecer a los demás. Desde Venado Tuerto va a haber artistas venadenses que estén aprovechando estos espacios de la ciudad y en esta oportunidad nos encontramos y se lo decía fuera de cámara, los veo y son ambos, todos, una explosión artística. Estamos en este caso con Victoria y Tomás Díale Oviedo. No sé si llevan a los dos, pero yo le pongo los dos apellidos. Está perfecto. Llevamos uno, pero los dos están bien. Se puede, se puede. Buenísimo. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. ¿Y cómo se están preparando para hacer este reestreno, podríamos decir? Porque es el segundo año. Es el segundo año, estamos ensayando, estamos ensayando con el reemplazo de nuestra compañera Paula Bardón, que es Andy González, así que le estamos metiendo un montón a los ensayos para que pueda Andy acoplarse a lo que ella venía pasando y además para descubrir nuevas cosas de la obra que han surgido en estas nuevas pasadas, en estos nuevos ensayos, estamos muy contentos. Y antes de profundizar en la obra en sí, ¿cómo fue la experiencia del año pasado? ¿Cómo fue la respuesta del público? Finalmente lo concretado, porque seguramente se idealiza, se planifica, se proyecta. ¿Cómo fue sobre el escenario finalmente? Y para nosotros fue una fiesta. Como siempre que nos subimos al escenario, lo disfrutamos un montón. Vimos la reacción del público, de los chicos, cómo al cantar las canciones que el público nos acompañaba, tanto los grandes como los chicos. Y quisimos replicar eso este año, nos habían pedido mucho que volvamos, así que fue como un re incentivo. Dijimos, bueno, vamos a darles para adelante. Pero quisimos cambiar un par de cosas, agregar otras, así que este año viene con cosas distintas. Y hablando de esto, que el público se renueva, ¿verdad? Quiero que me cuenten de qué se tratan estas canciones disparatadas, que van a presentar justamente en estas vacaciones inviernos. Bueno, la historia es la de Bambuco y Doña Disparate. Me encantó. Bambuco, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Doña Disparate? Muy bien, Ced. Con nuestros amigos Titina y Osías y Manuelita y un montón de otros personajes. Bambuco y Doña Disparate se suben a un viaje en busca de la naranja y en el medio pasan todas las cosas que componen a la obra. Se van a un mahuaca, cantan, se encuentran con otras amigas que nos vamos a contar, hacemos adivinanzas, vamos a París, hacemos un montón de cosas. ¿Y se puede interactuar con el público y demás o simplemente observamos y estamos todos así como disparatados y contentos y alegres? Totalmente. El público es un personaje más y los usamos un montón para que haya un ida y vuelta, ¿no? Para que la pasemos bien todos. Y a nosotros nos encanta también esto de sorprendernos con las respuestas del público. Porque no es que nos descolocan, pero nos incentivan y nos ayudan a crear nuevas escenas y eso es lo divertido. Porque cada función es distinta. Es verdad eso. Cada función es diferente porque una niña o un niño dice algo que nos sorprende y nosotros lo llevamos al final porque nos encanta. La última función que estuvo llenísima de gente, es que eso también es lo que fue pasando. Cada función del año pasado la gente se iba aumentando y a lo último era un niño herido por todo el teatro y en un momento el hijo de Macarena. Ahí, ahí se lo arreglaba. No me maten. Ahí estoy. Continúe. Esto está en vivo. El hijo de Macarena, la hija de Macarena estaba en el medio de la escalera y ya la estábamos por incluir en la obra, ¿entendés? Entonces son un personaje más. De hecho nosotros ingresamos por atrás de la sala ya como de alguna manera haciéndoles entender al público de que son súper parte también, de que son un personaje más de la obra. Si bien es el restreno, ¿verdad? Ahora nuevamente a las vacaciones, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo se les cruzó decir, che, hagamos esto? Bien, Marielena Walsh nos marcó un montón en nuestra infancia porque nuestros padres nos hacían escuchar eso todo el tiempo en un cassette blanco que teníamos y es como volver a eso, ¿no? Volver a la infancia, a lo que nos hacía felices y todos estos libros y estas las canciones, quisimos hacer esto, juntar los textos de Marielena, las canciones, armar una obra y ahora que podemos actuarlas y jugar con ellas. Además pensamos que no pierde vigencia, que necesitamos volver a esos materiales que al mismo tiempo de que son tan simples, son hiper contundentes. Totalmente, sí, claro. Y además también les juega a favor porque los adultos que van con los niños ya se las saben todas seguramente las canciones y entonces tenés como doble público ahí, los más chiquitos que van a descubrir quizás todo este mundo y los adultos que se recopan, a mí me ponés el reino del revés y ya hago la corio. Es que las mamás y los papás o las tías o quienes acompañan cantan las canciones, casi más fuerte que los niños y las niñas, es muy lindo, es muy lindo. Ver cómo después nosotros tenemos un feedback, un intercambio con los chicos y las chicas y las mamás vienen hiper emocionadas a agradecernos, a decirnos que se divierten y que los grandes y las grandes puedan divertirse también en un plan que por ahí es solamente para niños, está buenísimo. Total. Vos describías y destacabas esto de volver a lo que significó la infancia de ustedes, despertar esa felicidad que seguramente también es otro combustible más a la hora de estar en escena para poder expresarlo y encarnar eso que están compartiendo, pero ¿cuál es el objetivo quizás también detrás de esto? ¿Qué mensaje buscan dejar? ¿Qué pretenden despertar? Más allá del volver a revalorizar y seguir haciendo trascender a estos artistas como María Elena Walsh, ¿con qué se encuentran quizás? ¿Qué otra devolución o qué trasfondo hay también para los niños en un mundo donde hoy tenemos tantas cosas? Y tantas polémicas que se escuchan con la música también, que se imponen más que nada con los más chiquitos. Sí, totalmente. Y que muchas veces se rompe quizás eso etario y ya escuchan canciones que serían para más adultos, adolescentes. Exactamente, más que nada por ese lado, para mí es un humor súper inocente y súper transparente. Eso es lo que tiene. Por eso para mí no pierde vigencia tampoco, porque es súper sano y es súper acorde a la edad y nos permite también abrir la imaginación. Porque la obra en sí es un disparate. Y es como, ok, dentro del disparate hay un orden y nos podemos divertir con la imaginación. Así que para mí va más que nada por ahí. Aparte, bueno, María Elena Walsh es una autora súper política que pudo traducir a un idioma simple todo lo que ella pensaba de la vida y de la educación y de la niñez. No es palabras sueltas, puestas de manera tal que rimen y que hagan una bonita forma, sino que tiene profundidad también. Totalmente. ¿No? La vaca estudiosa no podía estudiar porque era vaca y ella fue igual y fue la mejor. ¿Viste? Entonces como que también eso habla como de la escolarización de la gente adulta, por ejemplo. Exacto. Y es una posición política frente a eso. Es la manera en la que María Elena entendió que podía dar ese mensaje. Y no sé, yo la admiro un montón y la respiro un montón y siento que fue un poco también mi maestra cuando yo era tan chiquita, ¿viste? Y que te despertó esto del poder empezar a pensar en algunas cuestiones, ¿no es cierto? Indagar en distintas cosas. Les quería preguntar si en ese momento cuando arrancaron gestando, ¿no es cierto? Esta idea de esta obra. ¿Esperaban esta respuesta? ¿Esperaban que todo se vaya dando o superaron sus expectativas? ¿Cómo fue eso? Superó. Para mí superó un montón. Porque era como, bueno, puede ser como todo... Como el teatro. Claro, como el teatro. Eso sí es una apuesta. Y apostamos y bien. Sería bien. Como que los divertimos del público también, así que... Nunca habíamos sacado juntos. Es verdad. Justo el año pasado yo estaba viviendo en Buenos Aires, volví, surgió la idea de la obra, teníamos mucho miedo. Las primeras funciones fueron como ensayos generales en los que, bueno, probamos a ver qué pasó y después vino más gente, vino más gente y lo empezaron a pedir y nosotros estábamos recontentos. Y en particular, ustedes dos, ¿cómo es esto de trabajar juntos? Porque viste que a veces uno piensa, y vas a por ahí con Renata, que nosotros somos amigas en la vida, ¿no? Y trabajar juntas, viste, como que el trabajo es una cosa y la amistad va por otro lado. ¿Cómo se llevan? Claro, y a veces es difícil conveniar eso. La verdad que nos llevamos re bien. Pero entendemos... Que la amistad nos benefició. Claro, exacto. Pero por ahí vemos que no ocurre lo mismo y hay muchos casos de famosos. Por eso les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo es esta conexión, el trabajo diario, el armado, etcétera, etcétera? ¿Cómo se llevan? Nosotros, además de hermanos, somos muy amigos. Nos llevamos muy bien. Así que es lo bueno de la confianza de que le podemos decir, bueno, no es por acá o sí es por acá o hagamos esto o no hagamos lo otro. Así que nos llevamos súper. En lo personal, además de lo laboral, cada cuestión que sucede, bueno, por lo menos yo, que soy como la que más consulta. Tomás, ¿qué te parece? Tomás, 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 Tomás. Santiago, tenemos otro hermano. Santiago, ¿qué te parece? Me encanta. Estamos todo el tiempo consultándonos cosas de nuestra vida cotidiana porque, bueno, nada, nos confiamos mucho en nosotros. Y cuando comenzó a gestarse esta idea, ¿quién fue el que primero puso ahí la semillita? ¿De dónde llegó la propuesta y dijeron, tienen que hacerlo ustedes, que sean ustedes dos? Y empezamos a convocar. ¿Cómo se dio el armado del elenco? Por supuesto, nuestra madre y nuestra directora. Andrea Oviedo, le mandamos un saludo. Andrea Oviedo y nuestro director, Alfredo Diale, que siempre tuvieron muchas ganas de hacer esta obra que, en realidad, es una obra de María Elena Walsh que se estrena en el Teatro San Martín en los 60s. ¡Wow! Por eso digo, súper vigente, ¿no? Totalmente. Totalmente vigente. Era un sueñito que ella tenía y quería que seamos nosotros dos. Y, bueno, con mi vuelta a Venado Tuerto, eso fue mucho más posible porque yo siempre que venía, venía por un día y demás. Así que, bueno, ella fue la gestora de esto y nos dirige y nos redirigió en esta nueva apuesta. Ella está a cargo de cada detalle, de cada sombrero, de cada pluma, de cada medida, de cada... Esto es real. De cada cordón, de cada zapatilla, de cada naranja, de cada... Ella está ahí atrás. ¿Y cómo se dio en este caso? ¿Reproducen excelentemente lo que ha sido el vestuario de aquella apuesta de los años 60? ¿Quizás le dieron otra identidad u otra orientación? No, el vestuario es más lo que a nosotros nos ha gustado y la búsqueda del personaje que nosotros teníamos en mente cuando empezamos a construir a Bambuco y a Doña Disparate. Y con respecto a esto que ustedes están contando de los vestuarios, a mí me encanta, yo amo coser, y realmente debe ser, porque a ver, la puesta en escena que vemos y demás y que nos divertimos y que nos vemos ahí, todo un disparate, pero también un poco entender y que nos cuente cómo es el trasfondo con respecto al vestuario, cómo decidimos los colores, che, pero esto va, esto no va, un poco el backstage también, a mí por lo menos me llama la atención y quisiera... ¿Elementos en el escenario también hay? Claro, sí, utilería, azul, hay demasiada, te diría, pero es divertido, a mí me encanta. Lo que pasa es que el universo de María Elena tiene muchas flores adentro de ravioles y despertadores adentro de ositos, hay mucho, el universo psicodélico de María Elena tiene muchas imágenes con objetos, entonces nosotros tratamos la luna, por ejemplo, la naranja, por ejemplo, la vaca, bueno, hay que armar el títere, hay que tener la naranja, hay que armar la luna, el pescador, la cañita, el arroz, todo eso, entonces, es una expresión artística más, porque ese elemento puede ser así o puede ser asá, tal cual, y en el asá hay un discurso, hay un discurso estético que nos gusta llevar adelante, porque nos gusta prestarle atención a esas cosas, a la sombrillita que usamos para, a los anteojos, al perro, salchicha, que va a estar, chicos. Lo amamos, lo amamos, entonces, bueno, los colores que cada uno usa tienen que ver con el otro, los colores que usa el ensamble están pensados, los cordones que usan las zapatillas del ensamble están pensadas, y todo eso tiene un trabajo de muchas horas, de muchos días, de reuniones. En este segundo, bueno, en este restreno, ¿cuánto tiempo más o menos le llevó tener, digamos, todo ya listo con respecto a el vestuario y todos estos detalles que vos estás comentando, de los objetos y demás? Está pasando en este momento, eso pasa ahora. Bueno, ya teníamos un montón de cosas del año pasado, fue más que nada refaccionar, ver qué nos convenía, por ejemplo, en una parte usamos tazas, que decíamos, son muy grandes, así que este año las achicamos un poco, cositas así, detalles, para que a nosotros se nos haga más fácil a la obra del corso. Y, bueno, a Andy González, a Agustina Saavedra y a Brisa Domínguez, que nos acompañan a nosotros en la obra. Así que cinco son los que estarán en escena, finalmente en el trabajo, digamos. ¿Y cómo es la intervención de cada uno? ¿Desde lo actoral? ¿Es una comedia? ¿Por qué demanda voz, expresión corporal? Es una comedia musical, estamos actuando, bailando y cantando. Los cinco. Los cinco. Los cinco. Quienes llevamos adelante la obra, somos Doña Disparate y Bambuco, y luego están nuestros amigos Titina y Osías, que son Andy y Agustina, y Brisa, que es Manuelita, para todos quienes quieran verla. Pero también encarnan otros personajes. Entonces, a veces nos acompañan en viajes, otras veces son conductores de trenes, otras veces son la reina Gurumía, que trae un río en el medio de un salón. Van pasando cosas. Y ellos, detrás de las cortinas del teatro hay otra función, que son ellos cambiándose de súper rápido. Eso está buenísimo. ¿Y cómo se dio la idea, además de trabajar ustedes dos en conjunto, la convocatoria de estas otras tres personas que están en escena? Bueno, son alumnos de la Escuela de Teatro Musical Municipal, donde nosotros damos clases. Y los conocemos hace mucho, necesitábamos más gente también para trabajar, para que la obra crezca más, para que sea más... Para jerarquizarla aún más desde todos los sentidos, me imagino también. Exactamente. Así que los convocamos a ellos, que son hiper talentosos, son hiper buenas personas, súper responsables. Así que... ¿Y qué edades tienen, más o menos? 21, tienen Agustina y Andy, y Brisa tiene 19 o 20. Ay, qué joven. Son chiquitos. ¿Y qué significa para ustedes estar haciendo esto, que por un lado es el sueño, como describían, o la proyección que tenía Andrea Oviedo, su mamá, pero además ustedes, que por elección y por entrega, porque también han mamado esto desde la panza o desde que fueron gestados, digamos, de poder hacer eso, algo que deseó mamá, pero que también es el deseo y la felicidad de ustedes, y aún más que hacen trascender, como vos bien destacabas, con todo lo que detallabas, que admirás y rescatás de María Elena Walsh. ¿Qué significa para ustedes poder hacer esto? Y es la concreción de lo que planeamos ser, en el sentido de estudiar para ejercer tu profesión, y es eso lo que estamos haciendo, digamos. Nos preparamos un montón para poder trabajar de actores y actrices. Entonces, a veces pareciera como que es un hobby, ¿no? Entonces, poder jerarquizar la profesión y poder decir, vamos a hacer una temporada de seis funciones, o vamos a volver a poner una obra que ya hicimos el año pasado, es apostar, es apostar dinero, es apostar tiempo, es apostar cuerpo, es apostar ganas, es apostar incertidumbre, porque no sabemos si va a ir la gente, pero bueno, es el riesgo que corremos tratando de hacer lo que nos gusta. Totalmente. Es un privilegio poder trabajar de lo que amamos, así que lo agradecemos un montón. Además, estamos muy en familia porque el teatro ideal, de alguna forma, nos vio crecer. Conocemos a toda la gente que trabaja ahí, nos encanta, así que estamos muy felices de poder tener, como dice Tommy, el privilegio de trabajar de esto que hacemos. Exacto. Obviamente se sienten en casa ustedes, como ya nos están relatando. Y les pregunto, ¿siempre desde pequeño apuntaban como al público infantil o también por ahí otros proyectos se aparecen? ¿Por qué no? Sí, totalmente. Sí, sí. En mi caso, a mí me encanta trabajar con chicos. Yo doy clases a chicos también. Me fascina. Me fascina ser infantiles y trabajar con ellos y ver las reacciones, interactuar y todo. Pero también he hecho obras que no son para chicos y me encanta y lo disfruto. Y también, si viene, bienvenido sea. Claro. ¿Y qué magia le encontrás al público infantil que quizás, o que te gusta más eso, que por ejemplo para el adulto? Porque a mí me encanta jugar. Claro. Me encanta jugar. Es cierto. Y con los chicos se puede muchísimo porque es esto de que te proponen y reciben y es un ida y vuelta constante y es lo que lo hace divertido. Es lo que le saco el jugo. Y además es re honesto. También sí. Para nada. Estás ahí y si no pasa nada, no pasa nada. Total. Entonces le tenés que poner más y le pones más y ahí, bueno, pasa algo. A mí me encanta que sean así de sinceros. Claro. Sí, cuando ustedes relataban que interactúan obviamente con los niños y demás, a mí me da como un susto bárbaro porque, viste que como bien vos decís, los niños tienen ese poder o esa capacidad de decirte las cosas. Sí, si se aburren, lo vas a saber. Lo vas a saber. Me quiero ir. Lo vas a saber. Pero por suerte no nos pasó. Así que se recopan los chicos. Además dicen unas cosas que, o sea, muy alejado del me aburro, buh o lo que sea, te dicen cosas que vos no esperabas jamás. Que completan totalmente lo que está pasando. Entonces dicen dinosaurio cuando vos te esperabas que digan tetera. Mira, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hacés? Tenés que empezar a pensar, a pensar, a pensar y a engancharlo y está buenísimo. Es un ejercicio total. Sobre esto nos permitís interpretar y quizás me confundo, pero que hay también una espontaneidad en la escena más allá de que hay un guión, obviamente, de la obra. Sí, totalmente. A veces las funciones son larguísimas. Sí. Por eso cada función es distinta. Mirá. Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y eso es para mí lo que lo hace divertir. O sea, hay cierta estructura, pero a esto se le va diviendo, como bien describieron desde diferentes ámbitos, lo que el público exige. Totalmente. Sí, en principio, el teatro, las obras de teatro nunca son iguales en ningún plano. O sea, para adultos o para niñas, nunca pasa lo mismo. Esa es la belleza que para mí tiene, que es una sola vez en ese lugar, en ese momento. Pero con ellos pasa algo que, además, los textos cambian, porque si te dicen, no, ahí está, mirá, ahí está, es inocultable. No podés no escucharlos. Claro. Porque entonces no estás haciendo la función para ellos. Entonces, nosotros que hacemos la función para ellos, que nos encanta aparte charlar con ellos, cuando ya saben que los escuchamos, se potencian más, te hablan más, ¿entendés? Y se atreve el otro, que capaz no se había atrevido antes. Eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, ellos son un personaje más y les gusta ser parte. Y es re lindo eso. Me encanta. Y yendo detrás de lo que es esta obra, detrás de los personajes en sí, si vamos a Victoria Dial, en este caso, ¿cómo ha sido tu proceso de formación? Entendemos que desde ya esos papás los han llevado para todos lados, incluso dentro de la panza, a tener diferentes experiencias. Pero cuando ya fuiste consciente y fuiste eligiendo en este mundo que tus papás te pusieron frente a tu vista, en tu vida, ¿qué fuiste eligiendo hacer? ¿Cómo fue desde niñas a Victoria Dial hasta el día de hoy con esas experiencias, ya sean desde lo práctico, desde lo educativo, formativo? Después te toca a vos, Totó. Claro, me retengo. Mi primera maestra fue Elcita Perrera, que la amo, lo creo, ya me la crucé y está impecable como siempre. Mi maestra de danza clásica. Yo empecé cuando tenía 5 años a bailar con ella y después seguí bailando y seguí formándome con mi madre hasta que cumplí los 17. Y a pesar de que, bueno, de que era su profesión y su camino, y desde chiquitos nosotros estuvimos en camarines, en el entejo de las plumas y demás, proponerles que yo me dedicara a lo artístico fue una conversación, digamos, no fue una cosa impuesta o que era obvia. Claro, que no era una obviedad. Para nada, ellos siempre me dieron súper libertad y aparte yo me busqué mi libertad para poder, digamos, elegir. Y me fui a Buenos Aires, a los 16 años empecé a ir a Buenos Aires a estudiar con Ricky Paschus y luego entré a la escuela de comedia musical de Ricky Paschus y Julio Boca y luego estudié en la escuela de teatro de Buenos Aires y con diversos bailarines y bailarinas que me han formado en danza. Y entendí que mi periodo de formación en Buenos Aires había concluido y volví a Venado porque me interesaba mucho más lo artístico acá. Claro. Como que entendía que laburar en Buenos Aires estaba buenísimo para poder generar... ¿Laburaste en Buenos Aires algo? Sí, sí, trabajé como maestra, trabajé como actriz. De todas formas, siento un poco descorazonado de los procesos. Y también entendí que para hacer algo que me importara mucho, necesitaba estar acá porque Venado me importa mucho. Entonces volví a dar clases a Venado, estoy dando clases en otros pueblos también. ¿Clases de? ¿Clases de teatro? Porque con esta formación tan amplia... No, clases de teatro. Bueno, después de un tiempo decidí que lo que más me gustaba hacer era teatro. Mi corazón está con bailar, pero el teatro siento que es una gran pasión. Y bueno, retomo y digo, nada, pienso que la oferta teatral de Venado Tuerto tiene que poder ser múltiple, abierta, grande, que la gente pueda elegir lo que tiene ganas de ir a ver. Que no sea solamente anecdótico, en plan, hay una obra, vamos a ver esa obra, sino que haya mucho y que la gente diga, ah, no, a mí me gusta esta, ah, no, a mí me gusta esta otra. Abonar a eso me parece súper político, posible, me encanta colaborar con eso. ¿Y hace cuánto que ya estás acá? O sea, podemos decir que estás instalada acá. Hace dos años, hace dos años volví. Y con respecto a las clases que estabas diciendo, ¿cómo te ubicamos, días, horario, cómo nos podemos contactar? Estoy en la Escuela de Teatro Musical Municipal, ahora todos los días, porque estamos preparando la obra de fin de año, y en Magelo los días jueves. Muy bien. Bueno, y vale remarcar que Andrea Oviedo y Alfredo Diales son los directores de la Escuela Municipal de Teatro Musical, y aquí tenemos a los hijos. Así es. Y en tu caso, que también te hemos visto deslumbrando únicamente con tu voz. Ah, muchas gracias. Bueno, yo también empecé a los cinco años, desde muy chiquititos. Mi primera maestra fue mi mamá, y así también hasta los 17 en el espacio de ellos, ¿no? Haciendo comida musical, bailando, más que nada bailando, en mi caso, como que era lo que más me gustaba. Bueno, después me fui a Buenos Aires, en el 2013, y me volví hace dos años también. Tres. Tres años, gracias. Así que estuve nueve años en Buenos Aires, también estudié en una escuela de teatro musical, y ahí me empezó a interesar más el canto, buscando profesores particulares también, tanto de danza, de teatro, de canto. Trabajé allá, escribí una obra, un infantil justamente, produje, actué, di clases, así que hice todo lo que quería hacer. Y también fui cumpliendo metas. Claro. ¿Y también sentías eso de volver a Venado? Sí. Dame igual. Al principio yo quería actuar, quería estar en el escenario, quería estar ahí, pero después me empezó a gustar esto de la docencia, y me interesó muchísimo. Y digo, quiero llevar esto que aprendí yo a Venado, hace falta. Total. Es lindo, nutrir también en el interior todo lo que pasa allá. Así que, más que nada por eso me vine y estoy súper contento, también dando clases en la escuela de teatro musical, en Maggiolo, en la aldea francesa, pero eso no tiene nada que ver. Así que, clases de canto también. Así que nada, eso. Felices y contentos de volver, y como bien ustedes dicen, hay mucho talento acá en nuestra ciudad, y qué bueno tener las herramientas y profesionales como ustedes, justamente para poder compartir desde esta parte artística. Muchas gracias, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Si no pareciera que Venado es un lugar donde se saca, se saca, se saca. Como un semillero, decís, una cosa así. Y... Hay que volver. Hay que devolver. Y hoy describían que esta es la primera experiencia que tienen en conjunto como hermanos y profesionales trabajando. De acá tal vez ya proyectan alguna otra puesta en escena, algo que tengan ganas de hacer, sea en el género infantil o tal vez para algún otro rango etario, para la familia en general. ¿Otra obra? Por ahora no lo pensé yo, pero ahora sí lo quiero pensar. Así que seguramente ya nos vas a poner a cranear algo. Pero bueno. Lo bueno es que nos llevamos bien, tenemos medio decisiones artísticas parecidas, similares. Así que es posible. Y esta obra de Canciones Disparatadas que se estrenó el año pasado inicialmente en el Teatro Ideal, vuelve a restrenarse en este mismo lugar, solo se dio allí o estuvieron recorriendo algunos otros escenarios, ya sea en Venado Tuerto o en localidades de la región, algunos otros ámbitos donde pudieron poner en escena Canciones Disparatadas. Fuimos a Santi Espíritu, fuimos a Murphy, a María Teresa, a Carreras, a varios pueblos. Una feria regional. Una feria regional. Fuimos acá en el Prado de María, estuvimos en el Olimpia. Muy bien. Sí, rodó un montón la obra, por suerte. ¿Y este año proyectan seguir haciéndolo? ¿Ya llegaron invitaciones? ¿Llegaron invitaciones? Todavía no sabemos. No sabemos cuáles son, porque viste que está la invitación y después la contestación y después la confirmación. Entonces, bueno, estamos en eso. En principio estamos súper enfocados en estas seis funciones que vamos a dar en el teatro y después seguramente con el mes de las infancias algo se active. Y con respecto a las funciones, aproximadamente, porque bien decimos que se entregan al público completo y absolutamente, un aproximado como para tener la duración de lo que dura Canciones Disparatadas. Dura 50 minutos, 45, 50 minutos, más o menos. Y cuando salimos a saludar, que está el reloj del ideal, siempre dice y 40. Y 40. Así que, 40 minutos. Ya, bueno, bien. Allí justo tenemos el flyer en pantalla, así que le vamos a pedir, por favor, a ambos, si nos pueden extender la invitación oficial, repasando todos los detalles que tenemos que tener en cuenta. Bien. Las funciones en el teatro ideal, en las vacaciones de invierno, el día 15, 17, 21, 23, 29 y 30 de julio. Bien. A las 15 y 30. Bien. Las entradas las pueden sacar en el teatro, en Perfumería Silvina también. Nos pueden escribir en el perfil de Instagram, Canciones Disparatadas y ahí también podemos... Estaba, creo, la imagen de los puntos de venta, que aprovechamos a decirlos rápidamente. Obviamente, la boletería del teatro, como mencionaron, también en Belgrano 426, Maipú 786, Maipú 747, Mi 3-735 o Pellegrini 1130 y, bueno, también, como decían, Perfumería Silvina de Belgrano antes de 25 de mayo. Y a sus Instagram, al Instagram, que lo sigan, por favor, esciten ustedes. Sí, sí, de Canciones Disparatadas. Así que eso, nos hablan por ahí y nos pueden pedir entradas y, contentas, los vamos a dar. Genial. Gracias por todo. La verdad que manejan una energía divina, realmente. Ustedes también. Y se les ilumina la mirada cuando hablan de los niños. Es como... Es maravilloso. Yo me siento niña por momentos. Bueno, vení. Voy a tener que ir con mis sobrinos en invierno, que son tres, que hay uno que es chiquitito, que lo van a amar porque ese no tiene miedo a nada. Habla, habla, habla. No tiene vergüenza, así que lo vamos a llevar para ver estas canciones. Genial. Los esperamos. Y yo confieso que ya fui a comprar las entradas y que obligué a un niño y a su madre a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta. Bueno, los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Que sea con éxitos. Así que así charlábamos en esta oportunidad con los hermanos Diale Oviedo. Yo, me disculpen, les voy a decir Diale Oviedo. Andrea hizo lo suyo. Y en este caso, Victoria y Tomás contándonos sobre este reestreno. Así que si fuiste el año pasado, podés volver a tener la experiencia, pero te vas a encontrar todavía con un mundo renovado. Porque desde ya, como nos describieron, hay detalles que se fueron cambiando. La esencia, por supuesto, es la misma. Y por suerte los actores también. Así que Victoria, Tomás Diale, muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Y nosotros ahora seguro nos vamos a ir a disfrutar.